Música Hoy estuve hablando con unos amigos que fueron a almorzar en BBQ 58 el domingo me dice Carlos te quedas corto, te quedas corto porque además tenía tiempo que no les hablaba de las sales artesanales entonces ellos pidieron, pidieron un corte de carne, no me dijeron me comí una carnita me dijeron, en BBQ 58 usted no sabe se comió una carnita, se comió una carne pero lo cierto del caso es que dice que cuando le trajeron la variedad de sales artesanales que le pusieron, se dice no, tú tienes razón, es una experiencia única yo no había comido eso en ninguna parte por eso yo le invito a usted también que vaya a BBQ 58 a degustar nuestra especialidad que es la carne, pero también ese menú inigualable, ese menú que tenemos para ustedes mira ahí está Rangel que está los jueves, además tenemos nuestro happy hour todos los días después de las 4 de la tarde, estamos abiertos de lunes a lunes vaya usted a disfrutar de lo mejor de BBQ 58 ya le vamos a colocar todo el menú para que usted conozca el vuelve a la vida las arepitas de morcilla, el salmón acevichado no, 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 venga a BBQ 58, no importa que hoy sea lunes siempre es bueno que usted disfrute de lo mejor de BBQ 58 además nuestra especialidad que es la carne es una experiencia de verdad única para todos ustedes, el 2x1 en el happy hour 2x1, 2x1, mi inicio, mi rita y sangría a usted le da ahí en BBQ 58, tenemos nuestros especiales de almuerzo y por supuesto nuestro menú con la cachapa con cochino, con el vuelve a la vida con la sopa 58, la B58, el arroz acevichado con salmón la ensalada de pollo al grill, la ensalada de pulpo y las arepas de morcilla no te llevo nada, ¿a dónde? en BBQ 58 2x1, 2x1 our grill, our rule ah, que sabroso yo de verdad no me moví de la casa el fin de semana me tiré un una sobredosis de de streaming para no decir ¿ve? ¿ya empezó a llover? ¿ya empezó a llover? yo le dije, bueno, son las 7 y 37 minutos vamos de inmediato mis queridos amigos a hacer contacto con nuestro equipo reporteril en Venezuela ya están listos nuestros muchachos el equipo de EBTV ahí vemos a Ramón, a Derlis, a Jesús a Madeline, a Ruth Lara Castillo y a Fabiola Niño porque ya tenemos para ustedes cómo amanece Venezuela y vamos a iniciar como siempre el recorrido por la chica de Rosado que está en el centro ahí está Derlis en Marchant Férez desde Caracas con la información adelante Derlis hola, buenos días comenzamos el mes de febrero y aún no hay un plan para reactivar las clases presenciales a principios de año Nicolás Maduro dijo que para esta fecha se anunciaría el retorno a las aulas sin embargo este domingo aseguró que aún no hay condiciones para que los estudiantes vuelvan a los centros educativos algunos padres, representantes e incluso alumnos han manifestado su descontento porque se mantengan las clases virtuales como única alternativa de estudio y cuestionan que se haya autorizado la reactivación laboral de algunos sectores que consideran no prioritarios como los cines mientras que los jóvenes no pueden retornar a la vida escolar dentro de los salones de clases por ejemplo los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela han denunciado que esta modalidad a distancia dificulta la formación profesional especialmente en carreras prácticas como medicina e ingeniería continúen ustedes con más en el estudio gracias a Derlis Marchand Derlis Marchand desde Caracas nos vamos al Zulia Madeline Palmar con información desde Maracaibo además estrenando anteojos así que adelante Madeline Palmar desde el estado de Zulia buenos días Hola Carlos buenos días una diatriba se mantiene entre estudiantes y profesores universitarios que incluso en las últimas horas ha originado que los estudiantes hagan convocatorias a salir a manifestar de forma pacífica y es que estos exigen se reactiven las actividades académicas en la Universidad del Zulia sobre todo para aquellos estudiantes que le faltan poco para recibir su título universitario sin embargo los profesores han sido categóricos han rechazado esta solicitud puesto que ellos aseguran existe una serie de condiciones que les imposibilita a ellos retomar las actividades por un lado el precario sueldo que tiene un profesor universitario que no llega ni siquiera a dos dólares segundo las condiciones en las que se mantiene en la región que lideriza los casos positivos de coronavirus y que según el docente no se les da ningún tipo de garantía ni tampoco ningún tipo de bioseguridad para poder impartir estas clases presenciales por otro lado también está la escasez de combustible Carlos que mantiene paralizado en un 80% el transporte público y casi en un mismo porcentaje también el parque automotor en general es decir que ellos aseguran que ir en estas condiciones a trabajar es prácticamente trabajar de forma gratis y casi que de voluntariado mientras tanto el estudiante asegura que pueden reactivarse las clases vía online sin embargo en la universidad del Zulia esto no se está llevando a cabo puesto que las instalaciones de la universidad prácticamente han sido desmanteladas y por otro lado también el precario servicio de internet que tiene la región Carlos gracias Madeline Palmar quiero enviarle un mensaje a Evelyn Ocampo Evelyn la programación completa ininterrumpida toda la programación incluido nuevos programas que no producimos nosotros que forman parte de nuestras alianzas www.evtv.online así que ¿cómo hago? aquí tiene ahí está toda la programación completa sin interrupciones te lo pone ahí como cualquier señal de televisión ahí está bien nos vamos ahora a el estado Táchira Fabiola muy buenos días el contacto es contigo hola Fabiola adelante hola Carlos buenos días para ti aquí en el estado Táchira estamos comenzando semana y también comenzando el mes de febrero y con ellos informaciones relacionadas a estos primeros 31 días de este año los médicos y enfermeros continúan retirados de los centros asistenciales ya en el mes de enero se ha visto el abandono de cargos en el hospital central de San Cristóbal el más grande del occidente del país los médicos recordemos que tanto médicos como enfermeras están ganando entre 7 a 8 dólares mensuales por lo que nos pueden decir algunas personas algunos médicos del hospital central la situación es que por supuesto no pueden vivir con 7 o 8 dólares al mes y se han dedicado a vender productos alimenticios lo que está generando pues una crisis asistencial en el hospital central y en los demás centros asistenciales lo mismo se está viendo en los hospitales militares y en los ambulatorios así que es una situación de emergencia que se está viviendo nuevamente en inicio de año con la huida de los médicos y enfermeros de los centros asistenciales esta es la información que tenemos a esta hora Carlos con ella regresamos contigo a los estudios en Miami gracias Fabi gracias a Fabiola Niño por su reporte desde el estado Táchira vamos a hacer una breve pausa enseguida regresamos nuestro recorrido por Venezuela con nuestros corresponsales les voy a pedir que se mantengan allí en la espera para regresar con más información para todos ustedes enseguida estamos de vuelta